Música Estoy en Palenque, aquí amanecí, en el templo de las inscripciones, aquí abajo, aquí abajo, está la tumba, el palacio, en el fondo, el templo de la cruz, oleada, ese cerro que, de joven, cuando estudiaba en la Facultad de Ciencia Política, lo escalé, es una plataforma, esta es la capital o una de las capitales de la gran nación maya, y desde este sitio místico, sagrado, de esta metrópoli política, antigua, de tanta cultura, de tanto conocimiento, de tanto arte, envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad, eso es lo que más anhelo que nos vaya bien a todos en este año 2024, a todos, que le vaya muy bien al pueblo de México, que no se sufra por ninguna calamidad, y que haya mucha felicidad, mucha alegría, y hay que ver las cosas con optimismo, porque el porvenir va a ser de nosotros, lo merecemos y creo que estamos bien con la naturaleza y estamos bien con el creador, felicidades.